Hello mi gente, es Víctor Yvonne El Guru con ustedes y estamos en el bloque de los resultados para decirte lo que pasó en la cartelera de ayer cuando estamos hoy a lunes, lunes 20 de marzo del 2023 y llevarte ese amplio contenido que tenemos para ti. ¿Qué tenemos? Bueno, hoy tenemos lo que pasó ayer entre Venezuela y Estados Unidos en la semifinal 1 del Clásico Mundial de Béisbol. Tengo también resultados del fútbol balón pie en Europa. ¡Wow! La liga española está que arde y hay muchos tópicos importantes. Fórmula 1 también, la Fórmula 1, interesantísima segunda carrera de la temporada y las cosas se ponen interesantes para las escuderías que han estado tomando la previdencia en este inicio de la temporada 2023. ¿Qué tenemos también? Bueno, tenemos también lo que pasó en el baloncesto colegial de la NCAA, que está a nivel de torneos, que pasó en el baloncesto de la NBA y en el hockey sobre hielo. Tengo todo eso para ti. Gracias a Ducto Limpio y Ducto Grasa, especialistas en sistemas de purificación de aires acondicionados para que lo que respires sea aire limpio. Ellos están para ti en el 809-930-1111. También tengo que decirte que FJ Puertas y Ventanas son expertos en llavines, cerrajería, chuter, herrería, cristales, espejos, gabinetes, closet, todo lo que puedas necesitar en ese amplio mundo de las puertas y las ventanas. Están disponibles para ti en el 829-928-5270 y también vamos gracias a Cruel Junior Express 24-7. Se te llevó el carro, tienes que mover una carga, que el vehículo está en Hunumuku y hay que traerlo para cambiar la transmisión. Una planta eléctrica que hay que llevarla a un sitio, levantarla, ponerla, colocarla. Gruel Junior Express 24-7 te resuelve eso. Están disponibles para ti en el 829-740-8383. Señores, vamos entonces a entrar en materia y voy a comenzar con el clásico mundial de baseball. En el día de ayer, Estados Unidos apalió, no fue a Venezuela, no, a Cuba. Ya Venezuela había caído, pues, en los cuartos de finales, así que mea culpa, ¿verdad? Tengo que Estados Unidos apalió 14 por 2 a la novena cubana. Tengo ahí que, por ejemplo, Cuba comenzó muy bien ganando una por cero, pero en el segundo episodio Estados Unidos hizo dos vueltas. Estados Unidos fabricó otra en el segundo, dos en el tercero, dos en el cuarto, dos en el quinto. Fue a chorritos. Luego hizo cuatro en el sexto y entonces en el octavo hizo entonces una vuelta más para ganar 14 carreras por dos. Pues Cuba llegó lejos, sin embargo, pues el equipo, pues, no tuvo el mejor desempeño posible en esta semifinal ante una batería enorme que tiene los Estados Unidos, donde tiene grandes jugadores. Tiene parte de los mejores 10 jugadores del negocio. Mookie Bet, Mike Trout, Paul Goldsmith, Nolan Arenado, Schwabber, tiene a Will Smith, a Pete Alonso, a McNeil, a Trey Turner, que el hombre se desliza en las bases como un avión de tierra. Trey Turner tiene la particularidad, y ayer se lo hicieron, le hicieron la observación, que se convirtió en el primer jugador del clásico, en la historia del clásico mundial. Este es el cuarto clásico que se juega. Perdón, este es el quinto, el quinto clásico. Los dos primeros lo ganó Japón, el tercero Dominicana invicto, nadie lo ha hecho todavía. Estados Unidos ganó el cuarto y estamos ahora en el quinto. Que quiero que sea México que lo gane. Por lo menos ese es mi deseo de Víctor Dilan, el gurú. Decir que Trey Turner se convirtió en el primer jugador de la historia del clásico mundial en empujar cuatro carreras en dos partidos consecutivos. Así que ya lo saben, el hombre ha producido ocho vueltas, ocho vueltas en tan solo dos juegos, que está muy bien, está muy bien por su parte. Decir ahí mismo también que Iván Prieto, catcher de Bullpen de Cuba, pues logró burlar la seguridad y se quedó en los Estados Unidos. También el equipo cubano fue recibido con muchos, o sea, déjame ver. Dice, en medio de gritos ensorlecedores en el Coliseo de Ciudad Deportiva de La Habana, expectante por el arribo del equipo de Cuba, un estudiante de Dominica, 18 años, mira a su alrededor confundido. No me gusta el beijol, pero supongo que esto es importante porque trajeron a toda mi clase, o sea, mucho apoyo recibió el equipo cuando llegó a Cuba. Bueno, estamos entonces, estamos entonces, en ese partido también, pues hubo cuatro detenidos que entraron al partido con pancartas. Eso fueron activistas y grafiteros y fueron detenidos por lanzarse al terreno de juego con pancartas en contra de la dictadura que se vive allá en Cuba, ¿verdad? Y bueno, las personas, como quieran, por un tema de seguridad, pues fueron arrestadas por la policía de Miami-Dade. Tengo entonces, tengo entonces ya pasando del clásico mundial de béisbol a otros tópicos. Tengo, por ejemplo, que ayer en la Liga Española, el Real Betis venció una por cero al Mallorca, mientras el Villarreal superó tres por cero a los Asuna. Real Sociedad ganó dos por cero al Elche y el Getafe superó dos por cero al Sevilla. El Barcelona, señores, con un gol de Quezie, en el 90 más dos, venció al Real Madrid. Así es, el Real Madrid comenzó ganando el partido en el minuto nueve, un balón que rozó al jugador Ronald Araujo, pues le dio y entró a la portería del Barça un gol en propia puerta y entonces ayer Real Madrid estaba ganando una por cero, pero Sergi Roberto, en el minuto 45, justo antes de irse al mediotiempo, pues estos jugadores movieron muy bien el balón, lograron fabricar una buena jugada y ahí estuvo el gol del empate. Pero la sorpresa estuvo al final. Lewandowski estaba jugando con el equipo y sacó un taconazo excepcional en una jugada que montaron muy bien frente a la portería de los merengues y logró entonces que sigue ahí aprovechar y anotar entonces el gol de la victoria y esto pues prácticamente sella al Barcelona con el título de la liga, que es el título más añorado por los equipos españoles. El Barcelona tenía tres años que no ganaba en el título de la liga. Este sería el primer título del equipo en la hora post Leo Messi. A ellos les falta todavía enfrentar al Atlético de Madrid, pero su contrincante más cercano era el Real Madrid y ahora que estaban a nueve puntos le sacaron doce puntos al Real Madrid y doce puntos cuando ya prácticamente quedan por defender como quince puntos aproximadamente. Eso te da una idea de que si el Barcelona juega básicamente suponiendo, haciendo un escenario hipotético, en el escenario más hipotético que pueda haber, el más terrible que pueda haber es que pierda todos los partidos que le faltan. Y bueno, ya eso sería, entiendo yo, han ocurrido debacles. Al propio Barcelona le pasó en una ocasión que estando como para esta fecha, estaba arriba en la liga, faltaban como seis partidos aproximadamente y estaban como a ocho puntos de ventaja o nueve, pero a partir de ahí fueron de fracaso en fracaso, perdiendo, 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 porque por lo menos cuando tú empatas tú al menos logra un punto y eso te ayuda a mantener por lo menos una diferencia, aunque mínima. Pues el Barcelona de aquella ocasión, que fue hace como diez años, lo recuerdo, pues se sufrió mucho porque perdió todos esos, esos de siete juegos que le quedaban, perdió como cinco, no acumuló puntos y los otros dos en los que acumuló fueron empates y terminó entonces siendo rebasado en aquel entonces. No sé si fue por empate con el Atlético de Madrid y ellos finalizaron jugando y el Atlético ganó ese juego. El que ganaba de esos dos equipos, pues terminaba entonces siendo el campeón. Ese fue en una ocasión, pero también vi en otra ocasión que el Real Madrid vino de atrás, le hizo un rebase enorme y el Real Madrid terminó ganando la liga como con dos puntos por encima de un Barcelona que estaba en marzo a nueve puntos. Cuando usted llega a marzo y usted tiene una ventaja de más de nueve puntos, pues vuelvo y repito, tiene que pasar algo extraordinario para que usted pierda la liga. En la liga MX, el Pachuca venció dos por cero a los Pumas de la UNAM, mientras que el Querétaro empató a dos goles con el FC Juárez. León le ganó 4 por 1 al Santos y en Inglaterra el Arsenal superó 4 por 1 al Crystal Palace. El Brinton O'Hooke se enfrentaba al Manchester United y fue pospuesto. Parece que hubo problemas ahí, mientras que el Manchester City y el West Ham United también fue pospuesto, aunque uno de esos partidos me pareció ver que jamás pues había anotado cuatro goles. Entonces, ¿en cuál fue? Cinco goles, perdón. Tengo que en Italia, el Sampdoria venció tres por una de las Verona, el Fiorentina venció uno por cero al Lecce, el Napoli venció cuatro por cero al Torino, el Lazio venció uno por cero a la S Roma y la Vecchia, señora Juventus, venció uno por cero a las Internacionales. FC Unión Berlín en la Bundesliga venció dos por cero al Eintracht de Frankfurt, mientras que Leverkusen superó dos por uno al Bayern Múnich. Sorpresa, ¿verdad? El Mainz igualó un gol con el Freiburg, mientras que en la Liga de Francia, la S en Mónaco venció dos por cero a la Jacho, Montpellier venció dos por una al Clermont-Food, mientras que el Lys y el Lorient empataron un gol. El Strasbourg ganó dos por cero a la Auxerre y el Troya empató a dos goles con el Brass. El PSG perdió en su casa. Primera derrota en esta temporada para el Paris Saint-Germain, que perdió dos por cero del Stade de Renais. Ahí hubo pitidos, los pitidos en el fútbol son de desencanto, son de... Bueno, significa que el fanático del club no está contento con los jugadores y le dieron su pitido a Leo Messi. Amistosos internacionales, Etiopía venció una por cero a Ruanda y en la Liga Profesional de Argentina, Ignacia La Plata le ganó dos por una al Estudiantes de La Plata. Tengo que Boca Juniors cayó ante el Instituto de Córdoba, que le venció tres goles por dos, mientras que River Plate venció dos por cero al Sarmiento Junín. Tengo que el Bainfield venció una por cero a Talleres Córdoba y en la Liga de Bérgica el Royal Charleroi le ganó una por cero a la Antwerp. Tengo también, eso es en Bélgica, el Anderlecht ganó dos por cero al Oud Havalli y el San Gelois, el Union San Gelois ganó dos por una al Mechelén. El Ka-Yen superó tres por cero al Upen y en la Champions League del Inglaterra el Swansea City venció dos por cero al Bristol City. En la Copa Inglesa, FA Cup, el Sheffield United venció tres por dos al Black Moon Rubber, mientras que el Brickton & Hove venció cinco por cero al Greensman Town y el Manchester United le ganó tres por una al Fulham. En Costa Rica, el Cartagines venció cuatro por una al Guacanazteca y el San Carlos empató dos goles con el Alagüense, mientras que el Zapriza le ganó dos por una al Guadalupe. En El Salvador, el Alianza empató a cero goles con el Santa Tecla, el Dragón cayó, el FAS le venció dos por cero al Dragón y el Águila ganó tres por cero al Platense Zacatecol-Luca. Bueno, tengo entonces que el Atlético Marte venció dos por cero al Chaletinago y en Guatemala el Gustatoya venció cuatro por una al Sinabajul. El Iztap igualó a un gol con el Celayo y a Chuapa ganó una por cero al Deportivo Míxico. Tengo también que en Honduras el Olancho ganó una por cero al Motagua y el Olimpia cuatro por una al Vida, mientras que el Maratón venció una por cero a Real España. En Colombia, el América de Cali ganó una por cero sobre la Alianza Petrolera y Millonarios empató dos goles con Río Negro Águilas, mientras que el Independiente de Medellín le ganó una por cero a Jaguárez de Córdoba. En la Liga Chilena, cero por cero entre la Universidad de Chile y el Copiapó, mientras que Magallanes empató un gol con la Universidad Católica y Unión Española venció dos por cero al Palestino. Tengo entonces que en el Campeonato Uruguayo, el Defensor Sporting venció tres por cero al Cerro Largo, el Boston River empató a tres goles con el Danubio y el Racing empató un gol con los Wanderers. En Paraguay, Olimpia le ganó dos por una a Libertad y el Tridinense empató a un gol con el Guaraní. En la Liga Uno de Perú, César Vallejo venció dos por cero al Deportivo Binacional, el Sporting Cristal le ganó dos por una al Atlético Grau, el Sporting Huancayo venció dos por una a la Alianza Lima. En Ecuador, el Aucas venció cuatro por una a la Universidad Católica, la Liga de Quito venció dos por cero al Nacional y el Emelec le ganó una por cero al técnico universitario. En Venezuela, el Deportivo Táchira igualó a un gol con la Universidad Central, Deportivo Rayo Suliano empató un gol con Portuguesa, Caracas FC le ganó dos por cero a Metropolitanos FC. En el Campeonato Carioca, el Flamengo venció tres por uno al Vasco de Gama y el Palmeiras le ganó una por cero al Lituano. En el Campeonato Gaucho, el Ipiranga venció dos por una al Gremio y en la Eredivis de Holanda, el Herenbein venció dos por cero al Groningen, el Feyenoord le ganó tres por dos al Ajax, sorpresa ahí. El Exercio venció cuatro por una al Campbell, mientras que el Vitesse y el PSV Ithaven empataron a un gol. El Tuente le ganó dos por una al Smart y en Portugal, el Casapia venció dos por cero al Marítimo, el Braga empató a cero con el Porto y el Famalicao le ganó dos por una al Boavista. Tengo entonces ya ahí completo una jornada amplísima de fútbol a los pies que hay los domingos. En la Liga Premier Rusa, Rostov venció una por cero al Kimi, el Akmak le ganó una por cero al Krillia Sobetok y tengo que el Nisni empató un gol con el Torpedo Moskov, mientras que el CSKA Moscú, el más tradicional de los equipos de fútbol ya ganó una por cero con el Zenith de St. Petersburg. En la Superliga de Grecia, el Olympicao venció tres por cero al Bolos, el Pauk Salónica ganó dos por una al Aris y el Aik Atenas empató a cero goles con el Panathinaikos en Turquía. El Fatih Karagumuruk empató a dos goles con el Istanbul Basakehir. El Sivasport venció dos por cero al Ankara Guku, mientras que el Ferdabach venció tres por una a la Ajansport. Tengo que el Transportsport venció tres por cero al Gazir Gaziantep, mientras que el Kaiseri Sport venció tres por cero a la Ajansport. Tengo que pospuesto entonces el resto de los partidos de la Liga Turca, mientras que en Japón el Avispa Fukuoka venció dos por una al Shonan Belmare y el San French e Hiroshima le ganó una por cero al Kashiwa Rey Sol. En Sudáfrica el Galaxy y el TS Galaxy ganó cuatro por cero a los Richard Bay, y con eso entonces ya sí, bueno, en la primera división de Sudáfrica, el Petrorea Calis venció dos por una al Cape Town Sport FC y por último el Venda Fútbol Academy venció tres por dos al Polo Queen City. Con eso entonces completo, me voy entonces ya a los deportes tradicionales. Tengo por ejemplo en el baloncesto de la NBA en el día de ayer, el equipo de Denver venció 108 por 102 a Brooklyn, ese partido se dio 18 puntos y medio por debajo de la línea, que era 228.5. El Oklahoma venció 124 por 120 a Phoenix, que recuerden que no tiene a Kevin Durant, ese partido se dio 9 puntos y medio por encima de la línea, que era 234.5. A San Antonio que ha ganado sus últimos tres partidos y en casa le ha estado oyendo mucho mejor, venció 126 por 118. Atlanta Huck que baja la guardia un día, un día es un equipazo y otro día entonces es una niña llorona. Ese partido se dio un punto y medio por debajo de la línea, que era 245.5. Luego que Detroit venció, no, Miami le ganó a Detroit 112 por 100 en un partido que se dio 7 puntos y medio por debajo de la línea, que es 219.5, mientras que Houston recibía a New Orleans Pelican. Si los Pelican le ganaron de 10, 117 por 107. New Orleans sobre Houston, ese partido se dio medio punto por debajo de la línea, que era 224.5. Milwaukee pues ayer recuperó la ruta ganadora y en su casa venció 118 por 111 a Toronto Raptors. Ese partido se dio 5 puntos por debajo de la línea, que era 234, mientras que los Clippers ganaron ayer 117 por 12, a Portland Trailblazer. Ese partido se dio 17 puntos y medio por debajo de la línea, que es 236.5. Ahí esa fue la sexta derrota consecutiva para Portland y Lillard como que tiró la toalla. Ya no va más, no va a jugar más. Ayer los Lakers con Rips, el blanquito jovencito que tiró su máximo anotación de su carrera, 35 puntos para el joven jugador, pues llevó a los Lakers a una victoria de Esperanza, 111 para los Lakers, 105 para Orlando Magic. Ese partido se dio 11 puntos y medio por debajo de la línea, que era 227.5. Me voy al hockey sobre hielo. Y ayer Boston Bruyne venció 7 por 0 a Buffalo Sabres. Ese partido se dio medio punto por encima de la línea, que era 6.5. El tercio lo ganó Boston Bruyne 3 por 0. Minnesota Wild venció 5 goles por 3. Washington Capitals. Ese partido se dio 2 puntos y medio por encima de la línea, que era 5.5. El tercio lo ganó Minnesota 2 por 0. 7 goles por 2. Vegas Golden Knights superó a Columbus Blue Jacket. Ese partido se dio 2 goles y medio por encima de la línea, que era 6.5. El tercio lo ganó Vegas Golden Knights un gol por 0, 3 goles por 0. San Luis Blue venció a Winnipeg Jets. Ese partido se dio 3 goles y medio por debajo de la línea, que era 6.5. El tercio lo ganó San Luis un gol por 0. Tengo que el equipo de los New York Rangers venció 7 goles por 0 a Nashville Predators, el diente de sable. Ese partido se dio gol y medio por encima de la línea, que era 5.5. Y el tercio lo ganaron los Rangers. 6 goles anotaron en el primer tercio, señores. 5 goles por 2. New Jersey Devils venció a Tampa Bay Lady. Ese partido se dio medio gol por encima de la línea, que era 6.5. El tercio lo ganó Tampa con un gol anotado en el primer tercio. Tercio y finalmente Vancouver Canos venció 2 goles por 1. A Anaheim Dog, Win-Win, Los Patos. Ese partido se dio 3 goles y medio por debajo de la línea, que era 6.5. Y el tercio lo ganó Vancouver un gol por 0. Me voy a la NCAA en el día de ayer. Los resultados en los torneos también que tienen. Tengo que el equipo de Overtime, Easter Kentucky venció 91 por 75 a Cleveland State. Tengo que Wisconsin venció 75 por 71 a Liberty. Y la Universidad de Xavier venció 84 por 73 a Pittsburgh. La número 3 le ganó a la número 11. Tengo que Rice venció 84 por 78 a Duquesne. Y el equipo de Oklahoma State venció 71 por 60 a Easter Washington. También tengo que Kansas State venció 75 por 69 a Kentucky. El número 3 le ganó a la 6. Yo dije que iba a ser un partido bien cerrado. Y tengo que la Universidad UAB venció 77 por 59 a Moorehead. 7-2 para Raptor, 70 para Toddland, Tony State. Y North Texas venció 75 por 55 a Sam Houston. Esto es del domingo, ¿verdad? Ok. Tengo entonces a Marquette venció, no, Michigan le ganó. La número 7 le ganó a la número 2. 69 por 60 a Michigan le ganó a Marquette. Y Milwaukee le ganó 87 por 83 a Stetson en Overtime. 70 por 55 con Érico le ganó a St. Mary, que ha estado jugando bien en esta temporada. Y la Universidad de Creighton venció 85 por 76 a Baylor. 6-8 por 54, Oregón le ganó a Central Florida. Mientras que la Universidad de Florida Atlantic venció 7-8 por 70 a Farley Head Dickinson. La Universidad de Miami, Florida venció 85 por 69 a Indiana. Y la Universidad de Utah Valley venció 81 por 69 a Colorado. Mientras que Gonzaga superó 8-4 por 81 a Texas Christian University, 2-T-C-U. Me voy entonces. ¿Qué es lo que me falta? Ya yo completé. Entonces ya simplemente y llanamente decirles a ustedes, ¿verdad? Lo que se mueve en la cartelera. Aquellos tópicos importantes. Bueno, ya Naco declara socio honorífico a Ramón Hipólito Mejía. La Copa de Campeones define su finalista. Después de haberle dado la vuelta al país a lo largo del proceso eliminatorio, pues los representativos de San Cristóbal y Santo Domingo en el equipo femenino, Santo Domingo representado por el Club Calero Villa Duarte, así como Santiago y Monte Plata en el masculino, avanzaron a las finales de la Copa de Campeones de voleibol, de voleibol superior del país. Así que ya lo saben. Y bueno, Juan Soto, una distensión en el oblicuo, en uno de sus oblicuos, está de día a día. Y bueno, los gigantes del Cibao renovaron a Peralta, Rodney, Mercedes y Sánchez, que siguen en sus equipos. Stanley Javier dice que Linares fue un manager pasivo y Carlos Alcaraz regresó al top número uno. Nadal sale del top 10 luego de 18 años. Así que Alcaraz logró desplazar a Nova Jokovic y ahí mismo también Nadal se salió porque está lesionado y no ha podido, pues ya lo sabe. Dice que Lionel Messi busca arroparse en Argentina tras los silbidos en París. El capitán Lionel Messi adelantó un día su llegada a la Argentina para la celebración del título mundial con un amistoso ante Panamá en medio de la incertidumbre sobre su futuro en el París Saint Germain, donde es resistido por parte de la afición. Lionel Messi es un hombre de Barcelona que vuelve al Barça para que nos dé más alegría junto con Lewandowski, que allá lo queremos mucho. Señores, Víctor y Lionel Gurú, para mí es un grato placer, como siempre, estar en contacto y en conexión con ustedes, invitándote a que te suscribas a mis redes, a que comentes, compartas, le des like, click al contenido y bueno, ya lo sabes, espero por ti y mantente al tanto, ponte donde el capitán te vea. El culo con ustedes desde República Dominicana. Un abrazo fuerte, bye bye.